Bienvenidos a un video nuevo en el cual vamos a estar abriendo la varita de Harry Potter Así es, es un unboxing en el cual vamos a estar abriendo la varita de Harry Potter que saca fuego La verdad esta varita me la pedí porque muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que la pidiera Si no, nunca me lo hubiera pedido, me he pedido el casco de Iron Man, el casco de Spiderman, el guante de Iron Man por ustedes Así es, pero pues bueno, yo no se que hay aquí adentro, no la he abierto, no se como funcione Puede que me estafaron, puede que no, puede que aquí haya unas calcetas, pero pues ojalá y no Pero pues bueno, vamos a abriendo la puerta Por cierto, ya somos 130 mil suscriptores aquí en Youtube, así que si no les ha dado like ni suscribirte aquí en mi canal, dame la mano y suscribete compadre por favor Digamos, llegó la hora, ahora sí, por tanto que lo estuvieron pidiendo, que me estuvieran diciendo ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega? Ya llegó, ya llegó la varita de Harry Potter, ya llegó La verdad de hecho me etiquetaron en un video que me gustó mucho, que en chance lo rehago ese video que me etiquetaron, que se ve muy bueno Aparte nada más les digo que yo nunca fui fan de Harry Potter, nunca he sido fan de Harry Potter Es más, casi creo que ni siquiera las acabé Aparte una vez me pedí una capa de Harry Potter que era verde O sea, tenía como si fuera fondo verde, pero ponías la cámara y era transparente, o sea, tú me ponías la capa y veías atrás O sea, como si fuera invisible, pues Estaba muy padre, no sé qué pasó con ella Mi mamá la tiró, no sé Desapareció de mi cara, literal Pero pues tú era padre si la tuviera para hacer videos, pues con la varita, ¿verdad? Pero pues ahora sí, llegó la hora de abrirla Literalmente así emocionado, estaba cuando me dio el casco de aero, mano O sea, así Pero bueno, llegamos pues Primero que nada, vamos a leer las instrucciones para ver cómo funciona Porque nada, que me lo he hecho otra vez, como el casco de Spiderman Y el casco de Spiderman, que tú te lo echaste ¿Verdad? Diga, a ver, vamos a leerlo juntos Aquí dice A beginner's guide, una guía to one motion Ok, es que no mames, están letras chinas Igual que el casco de Spiderman Me venían en letras chinas y no sabían ni qué pedo No sabía nada O sea, imagínate que me enteré dos semanas después de que el casco de Spiderman tenía bocinas Me salía un TikTok que tenía bocinas Tenía bocinas el casco de Spiderman y yo ni siquiera sabía Hasta que me salió en un video, me enteré Pero ve, tiene letras chinas Bueno, acá abajo no Está leyendo las de arriba Pero déjame les leo las de abajo Ok, supongo que si le haces así A lo jamara Ah, toma Mimble Wimble Es eso Es más, vamos a seguir con el unboxing Que es lo importante, ¿no? No, aparte me vino rota No, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La caja me viene rota Ya van puntos menos Ahí ya le quito un punto Un punto menos Ahorita está 9 de 10 Que debería estar en 10 de 10 Pero ya le quito un punto ¿Por cómo te vio? Chansey fue la paquetería No creo porque está bien envuelto Puntos menos Por eso Aparte, mira No, qué jodido Ahí ya le quito Bueno, no sé si es así, ¿verdad? Chansey es así Harry Potter Cargador Ok Primero que nada Te viene con un cargador No, mami Ok Instrucciones Bla, 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 bla Ni las voy a leer Pero ahora sí Llegó la hora Buena paquetería Esto me gustó ¿Cómo te ves? Pero ahora sí Espérate 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 Primero que nada Me dio de haberme Espérate 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 Primero que nada Me debieron de dar Un papel Que se supone Que le metes Pero no me vino No me vino ese papel No me vino ese papel No me vino el papel Que lanzas Que le metes Para que salga fuego Como Como, como No, 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 no A ver A ver, a ver, a ver, a ver Pura mierda Literalmente no encuentro el papel Que se supone que te debe venir No viene, no viene O sea, literalmente aquí en la caja Letras chinas, bla 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 Aquí, y después dice Instrucciones, pero mira No está aquí, no está en la caja Literalmente ya le quité esto Y no está el papel que te deben ir No está en el manual No está ni en el cargador O sea, ¿qué se supone que debo hacer? Spectre Patrón Ok, ahora sí, ya me estresé Se supone que cuando lo pides por Amazon Te da con unos papelitos Para que le lance el fuego No, no sale fuego No sale nada, nada No, al parecer la compañía La estafa que me mandó la varita de Harry Potter Que lanza fuego No me mandó los papelitos Y ya estoy cargando la varita de Harry Potter ahorita mismo Nada, literalmente le pico el botón No suena ni un clip No suena nada No prende un foquito Nada, me estafaron al parecer Te viene con este pedo Con esta aguja Para que metas el papelito Pero no me vino con papelito Literalmente aquí me vino La aguja Ok Estas instrucciones que hice No puedes dejar de picarle más de dos segundos a la varita Ya le piqué más de dos segundos y no pasa nada Puro pedo No sale ni fuego Ni una lucecita Nada Me vino Las instrucciones Abracadabra Spectrum Patronum Da, 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 da Aparecium Silencio Reparo Arresto Momoe Pura cosa que ni siquiera me va a servir Porque no me vino los papelitos para sacar el fuete Es más Aunque me vinían los papelitos No me hubiera jalado Porque la pinche varita no jala de nada No prende nada Ni siquiera se carga Pero no Ni siquiera vienen los papelitos Yo sé que me sirve De nada No puede ser que sea la segunda vez que me estafan Literalmente la segunda vez que me estafan La primera fue Con el bello casco de Iron Man Antes de que Antes de este, obviamente La verdad es que estoy esperando que se cargue Para ver si es puro pedo O verdad Ok Ya vieron que no jala Es más Vamos a tratar con un papel de baño Meterlo Y a ver si prende O algo mínimo A ver si Si yo estoy inventando O si me estafaron Ok Ya traje el papel de baño Ahora sí Vamos a tratar Ok Ya traje el papel de baño Ahora sí vamos a ver Si me estafaron O yo soy el mentiroso Que se supone que enoja Ya desconecté la varita Vamos a prender Aquí está Aquí está el on y off Así que vamos a ponerlo en on Ya lo cargué No se prendió nada Le pico Y nada Aquí está el botón Le pico y no pasa nada Nada, nada Pero bueno Vamos a arrancar un papelito Lo vamos a enrollar Lo vamos a partir a la mitad Se lo vamos a meter Ahora sí Agarramos la aguja Que nos vino Para meterla No podían hacer algo bien Por lo menos Ok Ya lo metí Vamos a picar al botón Dos segundos Tres Ya está prendido Le vamos a picar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pura mierda Pura mierda Espectro patumo mis huevos Me estafaron 120 dólares a la basura Literalmente por su culpa Ustedes me dijeron Que pilla la varita De Harry Si o no Si o no Ustedes Mismos Me dijeron Pila, pila, pila Es broma No se enoja Es de chile Es de chile Es de chile Tampoco no se enoja Es de chile Pero no puede ser Que es la tercera Segunda vez Que me estafan Segunda Y me enoja Cuando me estafan De verdad Te lo juro Me enoja Llevo un mes Esperando esta pinche varita Bueno Mínimo Vamos a sacar el papelito A ver si hizo algo dentro Agarramos la aguja Quitemos No manes Qué mierda O sea Si quema adentro Huele a quemado Si jala Amigos Si jala Si jala Ok Si es verdad No me estafaron Pero como le hago Para que dispare Yo quiero que dispare Pero no dispara Ok Si ya vi Que prende Déjame ver Ok Ok Ahora si ya prende Miren Quiero que vean Cómo se ve Déjame apunto bien Ok Ok Ya estamos hablando Otras cosas Respecto Patronom Eh A ver Madres Está hirviendo Cabrón Ay wey A ver si no me sale una ampolla Mañana Ok Ya estuve viendo los videos de Youtube Y al parecer Si necesito Ese papelito Que se supone que te venía Pero al parecer No Me Vino Entonces Pues nada No tengo nada que decirles Perdón por este mal video Que me estafaron Que literalmente Lo único que hace es prender Es por prender un cigarro Si yo quiero Pero yo quería que lance fuego Y nos sale fuego Pero pues bueno Trataré de pedirme los papelitos Que se supone que van aquí Les haré saber Y ahora si ya tenemos La varita mágica De Harry Potter Que lanza fuego Muchas gracias por ver este video Ojalá Y te lo hayas pasado Muy mal conmigo Como yo me la pasé De que me estafaron Y pues nada Gracias Ojalá y te puedas suscribir A este canal Picándole aquí O acá No sé donde esté Pero gracias Y adiós Nos vemos en el siguiente video